Este especial llega a ustedes gracias a Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Negocios en tu Mundo. Este es el primero de dos especiales que vamos a hacer sobre la feria Sí y es de Las Vegas, que este año fue en formato virtual y que es un referente a nivel mundial en innovación, en tecnología y en emprendimiento. Así es, Linda. Juan, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos ustedes. Les contamos que esto es un especial que hemos preparado gracias a la Alianza de Negocios en tu Mundo e ITEN Línea con los periodistas Juan Carlos Yepes, Vianet Monsalve, José Rondón y Linda Bustamante. Y para que se empiecen a emocionar y a antojar, les cuento que en esta emisión vamos a tener un telescopio que nos trae Vianet que se maneja desde el celular y que nos permite estar en contacto cercano con las estrellas y un autodeportivo con energía limpia. Linda, ¿qué más vamos a tener? Juan, vamos a tener además el autovolador, bueno, por lo menos el prototipo que presentó General Motors, que por ahora es una visión a futuro pero que está bien interesante y además para los amantes a los videojuegos, un juego de realidad virtual. Así que quédense conectados. Bueno y para comenzar este especial, José nos trae un aparato, un artículo que le ayuda a las personas que tienen baja visión o que son invidentes. José, cuéntanos de qué se trata. Este dispositivo se llama My Eye Orcan y es que uno de los tópicos destacados de este SES 2021 fue el bienestar y la salud. Y en este sentido encontramos el dispositivo My Eye de Orcan que está integrado por unas gafas con un accesorio que se ubica en uno de los costados de dichas gafas. Y lo que permite es que a través de inteligencia artificial, la vida de las personas ciegas o con baja visión pueda ser mejor. Orcan My Eye permite que se puedan leer libros, reconocer rostros, identificar productos y muchas otras cosas más. Está basado en inteligencia artificial y tiene sensores láser para realizar lectura de diferentes, obviamente, documentos. Así las cosas, el dispositivo puede leerle al usuario de forma audible con una voz masculina o femenina, pues, diferentes cosas que ponga frente a él. Así que los problemas de visión y la oportunidad de seguir aprendiendo ya no serán más un obstáculo para las personas con baja visión o que no puedan ver. A partir de este dispositivo pueden encontrar una vida con mayor tranquilidad. Les voy a hablar de un telescopio automático y con inteligencia artificial que revolucionará la astronomía doméstica. Se trata del telescopio Vespera de Baonis, que es la empresa que lo construyó. Quienes han usado un telescopio saben lo difícil que es ubicar un objeto celeste. Cada que uno medio tiene el telescopio ubicado, pues, se va moviendo. Los telescopios normalmente son muy pesados, los que no son muy pesados no son muy buenos y los que son muy buenos son muy costosos. Pues, este telescopio tiene la gran ventaja de ser muy portátil y de ser muy liviano. Pesa tan solo 4.5 kilos y mide 40 centímetros de alto. Con la aplicación que está patentada por Baonis, puedes identificar 500 objetos celestes. También la aplicación te permite ponerle coordenadas para ubicar específicamente el objeto astronómico que quieres ver. Incluso la aplicación te cuenta, según tu ubicación GPS, qué eventos astronómicos importantes debes ver el día que lo estás usando. Y siguiendo en la onda de la salud, y obviamente por todo lo que tiene que ver con los momentos en los cuales nos encontramos, por el COVID-19, la pandemia global, en CES 2021, no se apartó de todo lo que podría ser la oportunidad de encontrar dispositivos que nos ayudaran a estar seguros y a continuar con la vida, con la vida normal. Así que una de las cosas interesantes que encontramos en CES fue Max Phone, un tapabocas muy geek. Y geek porque definitivamente está hecho para aquellos que les gusta la tecnología y que además quieren seguir su estilo de vida de manera tranquila y segura. Permite que cada día se pueda comunicar la persona sin tener que estar usando el celular, obviamente quitándose la máscara y poniendo el celular para contestar una llamada importante. Max Phone incluye varios filtros, entre ellos un filtro N95 de máxima seguridad para estos momentos de pandemia, que se puede reemplazar, quitar y poner un micrófono integrado y auriculares, con lo cual las personas pueden estar seguras donde quiera que vaya. Hemos buscado un poco acerca del precio de este dispositivo, o más bien de este tapabocas geek, y hemos encontrado que las personas ya pueden hacer pedidos de él a través de la página Max Phone por un precio cercano a los 49.99 dólares. Ustedes saben que la hidroponía es un método para cultivar plantas en un entorno rico de nutrientes y cultivado en el agua. Los sistemas hidropónicos cada vez son más rápidos, más sabrosos, más útiles, y de esto les voy a hablar hoy. Es de Rice Gardens, un certificado y sofisticado sistema de agricultura vertical que sirve para el hogar. Es increíblemente fácil de usar. Este sistema tiene inteligencia artificial, lo cual le ayudará a quien no sea un experto cultivando ni siquiera las maticas de su propia casa para que tenga unos cultivos orgánicos deliciosos que pueda acoger cada que la planta esté lista para su recolección. Cuando usted hace el pedido de este jardín vertical, le llega un kit completo. Todo el andamiaje, incluso 12 vainas de semillas que ya vienen listas para que usted las ubique en las plataformas de cultivo. El sistema trae una guía de montaje. El armado dura solo 45 minutos. Después, cuando usted lo tiene listo, en 5 minutos baja una aplicación. Este sistema de agricultura usa la inteligencia artificial, lo que le va a ayudar a tener la temperatura adecuada, el relleno de las semillas adecuado, cuando debe usted recoger sus frutos, y cuando algo está fallando en el sistema, incluso lo puede operar remotamente para apagarlo en el caso de que esté funcionando algo más. Como ustedes han visto, el Consumer Electronics Show es un evento internacional que tiene periodistas de todo el mundo, como un invitado que usted nos trae, Juan. Claro que sí, vamos a tener a Klaus Nahr desde Chile. Él es de Zoom Tecnológico y nos cuenta la visión, lo que más le gustó de la feria CIES. Hola amigos de la tecnología, finaliza una nueva sesión del CIES 2021, evento que transformó en pasarela tecnológica más importante de lo que va del año, presentando gadgets, innovaciones, productos que llamaron la atención de muchos usuarios. CIES es la feria de tecnología más importante del mundo. En un evento completamente digital, diversas marcas, compañías y emprendedores presentaron anuncios que prometen cambiar la vida de los usuarios y también del consumidor que vamos viendo con la tecnología. Entrando en materia, los temas que se llevaron la atención fueron los nuevos alcances de las redes 5G, la evolución de la inteligencia artificial, además de la robótica, la tecnología implementada en los chips y también procesadores que se han visto, además de estas nuevas generaciones de los televisores que ahora soportan tecnología 8K. En tiempos de COVID, Razer presentó la mascarilla inteligente Project Hazel, una propuesta que cuenta con ventilación activa, autoestilización mediante UV, amplificación de la voz y también luminosidad regulada para tener un aspecto más gamer para esta nueva normalidad que estamos viendo. El mundo de los smartphones no se queda ajeno en este sentido. Samsung presentó en esta feria de tecnología esta nueva familia de dispositivos premium. Hablamos del Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y también Galaxy S20 Ultra. kin 될 đó en icierning a la screen nos videos a través de la página web de dispositivos premium. quinarionicootipodult Y en este especial no nos podíamos olvidar de los gamers, de las personas amantes a los juegos y en este caso los de realidad virtual, como el que presentó la compañía Bigger Inside. Se trata de una startup francesa que fundaron dos hermanos y un amigo. Ellos llevan cinco años investigando en innovación y desarrollo de este tipo de tecnología de realidad virtual y presentaron el juego Protocol 223. Se trata de una fusión entre el sport y el deporte tradicional y un jugador se mueve rápidamente activando los superpoderes de su avatar, es decir, la persona puede encarnar su propio avatar en este juego que es de equipo y competitivo. Hasta cuatro jugadores se permite y tiene una tecnología ya patentada que le permite, como ya les decía, a la persona encarnar su propio avatar de pies a cabeza con movimiento libre. Esto gracias a la tecnología Exosuits. Estos equipos además cuentan con cascos de realidad virtual y por ahora lo que nos dice esta compañía es que se espera que más adelante muchos amantes a los videojuegos, los gamers puedan tenerlo en todo el mundo. Esta innovación que les voy a presentar a continuación me encanta porque además es poner al alcance de ustedes lo que se vio en la Feria CIDES de Las Vegas y tiene que ver con un teclado de tercera generación que fue presentado por la firma suiza Typewise. ¿Qué características tiene? Y es que se basa en una disposición patentada de panal de abeja, que es un 70% más grande, que aumenta la velocidad de tecleo en un promedio del 33% cuando se teclea con dos pulgares. La nueva tecnología de autocorrección alimentada por inteligencia artificial reduce los errores tipográficos hasta en un 80%. También promete fuerte seguridad porque tiene una privacidad en su núcleo que puede trabajar 100% fuera de línea sin que Typewise o terceros tengan acceso a los datos. Esta tecnología dispone de un reconocimiento automático que reconoce el idioma que el usuario está escribiendo y cambia justamente a ese lenguaje. De esta manera el software puede reconocer y aplicar fácilmente dialectos o coloquialismos. Esta innovadora característica está disponible actualmente en más de 40 idiomas. Y en esta feria de tecnología también hablamos del medio ambiente. Pero antes de presentarles la innovación, escuchen este dato. Cada 30 segundos un camión lleno de material contaminante es lanzado al mar. Los expertos dicen que si la situación continúa así en 30 años habrá más material contaminante que peces en el océano. Es por eso que compañías como Chipolo, que es un grupo de emprendedores, están presentando un rastreador ecológico e inteligente. Es fabricado con las mallas o redes de pesca que se recuperan del mar y funciona con Bluetooth. El rastreador envía alertas al teléfono inteligente si se sale del rango del Bluetooth de por lo menos 6 metros o más y hace sonar una alarma. Esto es una forma económica de realizar un seguimiento a las pertenencias, por ejemplo, a las maletas cuando vamos de viaje. Y además se contribuye al medio ambiente. Una de las características especiales de este rastreador es que cuenta con la tecnología IPX5 para resistencia al agua. Tiene una duración de batería de dos años, como ya lo dijimos, conexión Bluetooth y es compatible con Android y iOS. También está disponible en Amazon y tiene un costo de 29 dólares. Algo que es muy interesante es que por cada compra de estos rastreadores, un dólar es donado a una organización que dedica su tiempo a salvar los océanos. Bueno, y en este programa también tenemos otros colegas invitados y que también tuvieron la oportunidad de disfrutar el CES. Veamos ahora lo que tiene Gabriel Posada para nosotros. Hablemos de algunos productos de la feria CES que van a mejorar nuestra vida en el año 2021 y en el futuro. Comencemos a hablar de videojuegos. Los videojuegos han hecho la vida más llevadera para la gente que se ha quedado confinada en casa en el año 2020 en el tiempo de la pandemia. Pero se han transformado en una inmensa industria. Cuatro de cada cinco personas que navegan en internet afirmaron en los últimos seis meses jugar videojuegos. Ampere presenta los tan esperados dispositivos para carga inalámbrica y como si fuera poco contiene un escáner de luz ultravioleta para matar todo tipo de gérmenes en 20 minutos mientras se carga. Existen cargadores para todos los tamaños y casi todos sus juguetes electrónicos. ¿Y qué tal este parche inteligente de BiointelliSense? Es una herramienta inalámbrica o wearable que con adherirse a su piel puede monitorear sus signos vitales hasta por 90 días directamente a una app en su teléfono. Todos hablan de carros autónomos pero nadie me habló del tractor del futuro de John Deere. Este ayudante del campo puede manejarse virtualmente con visión 360 grados y responde a comandos emitidos aún desde una aplicación con el fin de buscar eficiencia y precisión en los cultivos. Y vio el detalle de sus ruedas. Y en el evento de tecnología con mayor trayectoria en el mundo no pueden faltar los autos del futuro como el vehículo volador que presentó la compañía estadounidense General Motors. Se trata de un auto de aterrizaje vertical que no tendría ni volante ni pedales. Lo que ha dicho la compañía es que también tendría un techo de vidrio expansivo y sensores biométricos. Esto para leer los signos vitales de los pasajeros con el objetivo de ajustar las configuraciones como la temperatura y demás signos vitales que van relacionados justamente al auto y a los pasajeros. Además cuenta con un motor eléctrico que le permitiría alcanzar 90 kilómetros por hora y cuatro rotores que le permitirían el despegue y el aterrizaje vertical. Como hemos dicho desde el inicio del programa, por ahora es un prototipo, pero ha sido una de las innovaciones más comentadas de este SES 2021. Y llegó el turno para hablarles de una tableta que es especial para los adultos mayores. Se trata de GrandPad. Es una tableta simple, segura y con un servicio de una aplicación gratuita para que todas las personas de su familia puedan comunicarse con los adultos mayores, con los abuelitos. Esta tableta elimina los grandes obstáculos, los pop-ups y todas las cosas que pueden hacer que los abuelitos se confundan a la hora de usar un instrumento como es una tablet. Esta aplicación le ayuda a que los adultos mayores puedan comunicarse muchísimo más fácil con toda su familia. Esto quiere decir que las personas que están por fuera con la aplicación pueden cargar música, fotos, videos para que los abuelitos puedan verla. Incluso es fascinante para el uso con las videollamadas. Esta tableta está disponible desde ya en todos los mercados, incluso en Amazon. Así pues que si quieren estar comunicados con sus abuelitos y tenerlos seguros en casa, busquen a GrandPad que es una excelente solución. Para quienes nos gustan los autos deportivos, este avance será muy interesante. Se trata de Hyperion XP1, de la startup Hyperion Motors de Orange, California. Está integrada por ingenieros aeroespaciales que ahora han volcado todo su conocimiento a este deportivo de fibra de carbono y bajo un concepto moderno, poderoso y que usa como combustible el hidrógeno. Aunque se están usando nuevas formas de energía para los vehículos como la electricidad y la energía solar, presentes obviamente en CES 2021, Hyperion ofrece un gran rendimiento con hidrógeno que lo ubica entre los desarrollos con energías limpias más innovadores de la feria. Un dato curioso para los amantes de la velocidad es que puede pasar de 0 a 100 kilómetros en tan solo 2.2 segundos, lo que hace que esta máquina sea un verdadero monstruo de la velocidad que empezará a producirse en el año 2022. Y así llegamos a la parte final de este primer especial, recuerde que son dos, para que estén muy pendientes, gracias a Vianet, a José Antonio Rondón que estuvieron presentándonos estas novedades. También un agradecimiento muy especial a ustedes, nuestros televidentes, y los invitamos a que estén muy conectados con el segundo especial. Y la invitación para que nos sigan en las redes sociales de Negocios en tu Mundo y IT en Línea, que es nuestro aliado para estos dos especiales de la Feria Sí y Es de Las Vegas. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!